Hey que tal todos, vamos a hacer este unboxing de este paquetito que acaba de llegar, como ven está totalmente cerrado por todos lados viene cerrado con una cinta azul y lo muevo porque está en mi dirección ok, vamos a proceder a abrirlo no sé cuál es la parte cerrada de arriba, ahí está sale de arriba vamos a abrirlo si alguien me quiere regalar una suiza, pues estaría padre porque ya no tengo un scooter que se ve donde dije se va a poco el encuentro pero bueno, vamos a abrir acá y abrir acá aquí está Kira conmigo, también quiere hacer el unboxing no puedo vamos a abrir canasta 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 es un ssd tenemos aquí una memoria ram a 3200 tenemos una tarjeta madre de Pio Star aquí le abrimos no Kira, deja que Kira ay saluda Kira y aquí vemos el manual con su este su plaquita de metal traemos dos cables SATA aquí y aquí podemos ver la miniatura de la tarjeta madre como pueden ver es chiquitita chiquitita esta vez casi del tamaño de mi celular de hecho veo del tamaño del celular ya viene con la un procesador pasivo un incremento pasivo trae para una M2 que no lo vamos a ocupar vamos a usar solo los SATA es que este es el primer video para hacer mi enfocado para hacer el no enfocado pero bueno es para hacer el como se llama el NAS el famoso NAS tiene aquí para un ventilador tiene pues ya nada más oh miren aquí viene este pin viene doblado que bueno no importa doblamos con cuidado es de un ventilador quien sabe por qué vendría a doblar pero ahí esta que ya lo desdoblamos Kira, te estoy diciendo Que no te metas aquí Ay, Kira, ya Tiraste cosas Pero bueno Creo que es el único que venía doblado Que digo, no importa Es un paraventilador Y pues ya Está ahí HDMI y un VGA USB 3.0 Al parecer por el color Por el color Ah, sí, sí es 3.0 Aquí se ven las Otras conexiones Y si chocamos Ahí está un plastiquito Ok, es 3.0 Ok Trae para poner dos RAM Y un este Una tarjeta gráfica No trae para ponerle un módulo Wi-Fi Tendría que ser un USB Wi-Fi O conectarlo por el cable de red Bueno, eso es todo Tendría que ser un USB Wi-Fi